¿Dónde podrá estar, mi hija, madre mía? ¿Dónde? Por favor, virgencita de Guadalupe, te pido que pueda encontrar a Huitzil. El nombre de Huitzil significa colibrí, y un colibrí siempre da paz y esperanza. Por eso te suplico que mi hija y mi nieto regresen a mi lado para estar juntos siempre. Amor, ¿estás bien? Llevas mucho tiempo aquí sola. He estado todo el día marcándole el teléfono de mi mamá, pero no me contesta. Últimamente la siento bien diferente. Algo no está bien, y tengo que averiguarlo. ¡Puja! ¡Puja más fuerte! Esto no está bien. Tengo que sacar a este bebé por cesare. Ulises tiene que nacer Tiene que nacer Perdón que te moleste, pero es que vengo a preguntarte Si has visto algo raro con mi mamá Es que no me contesta las llamadas La verdad, no La he visto muy involucrada con las jóvenes de aquí Sobre todo con una muchacha que se llama Huitzil Le ha apoyado mucho Huitzil, Huitzil Señorita, le suplico que me ayude a encontrar a mi hija Se llama Huitzil Ayer salió temprano de la casa Y es hora que no sé nada de ella Su patrona me dijo que siempre viene aquí Estoy desesperada por encontrarla Por favor, le suplico que me ayude Por fin estás aquí, mi amor Por fin estás a mi lado, Ulises Y esta vez te voy a cuidar mucho más Para que nunca te vuelvas a dejar de mi lado Nunca, mi amor, nunca Por favor, déjeme ver a mi hijo Yo no traje este mundo Es mío Yo soy su única mamá Es verdad Un bebé no puede tener dos madres Yo tengo que ser la única Mamá No, 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 mi amor Déjame, no, no, no Quizás tu tiene que morir No No, no, mamá No, no, mamá No, no, no hijo Tu magnífico Són, mamá No, no... No, por favor ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Qué te hicieron, mi amor? Ulises. Yo te voy a cuidar y te voy a proteger. Sí. Hola, mamá. Él es Ulises. Lo voy a cuidar muy bien. Lo voy a ver casar porque yo soy una buena madre. Sí, mamá. Siempre fuiste una buena madre. Pero el dolor rompió tu corazón. Y eso te apartó de la realidad. Convirtiéndose... En una obsesión. Ataque de besos. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe. En cualquier momento y donde te encuentres. En la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe. 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 El 12. La Rosa de Guadalupe. �al. Es п unre rồi. Bobby Ciné más. Gracias por ver el video.